Gracias por la invitación, aquí el equipo del Ministerio. En la Universidad Pedagógica Nacional, es una universidad pública, es una institución que es de las primeras en América Latina en ofrecer formación para la profesionalización de jóvenes indígenas para ser docentes para el medio indígena en el nivel de preescolar y primaria. Y para el campo educativo en general, es de las primeras instituciones que desde los años 80 empezó con estos programas, luego otros en los años 90. Y la denominación que estos programas tienen en la universidad es indígenas e intercultural. Sin embargo, el enfoque intercultural es un enfoque que ha atravesado toda la región, como una perspectiva que nace originalmente para enfoques que reconozcan la diversidad de los pueblos originarios, que se respeten sus lenguas, sus saberes, sus prácticas socioculturales y sociocomunitarias. Hoy día, esto forma parte de un derecho, también en México así está, un derecho a considerarse como parte de todo el sistema educativo, respetar las diversidades, no solo de pueblos originarios, sino también de pueblos afrodescendientes y todas las diversidades. Un poco lo que se plantea es la importancia de que las escuelas reconozcan que somos diversos en todas las escuelas de indígenas. Hoy ya casi ha avanzado el siglo XXI, no podríamos seguir pensando en los territorios tan aisladamente, sino que tenemos jóvenes indígenas con diferentes adscripciones comunitarias y lingüísticas en las ciudades, en diferentes niveles del sistema educativo, jóvenes de comunidades afromexicanas en diferentes partes del país, y no solo en los territorios donde se han arraigado... Vamos a recreo, estamos en un colegio, es la naturalidad obviamente de estos espacios y porque quisimos hacer el foro en una institución educativa. Pero bueno, vamos a hablar un poquitico más alto para que pronto nos puedan escuchar nuestros usuarios, nuestros ciudadanos y bueno, sigamos hablando. Pero entonces, nosotros aquí en Colombia estamos haciendo, pues como es el trabajo de tener esa identidad cultural, de recuperar nuestra identidad étnica, obviamente reconocimiento de derechos a nuestra población educativa, y pues es un trabajo que obviamente es un esfuerzo muy grande, pero estamos intentando avanzar. ¿Cómo es ese mensaje? ¿Qué podemos hacer y decirle a los maestros para que mejor dicho se animen por seguir con este trabajo? Bueno, recién platicábamos con unos profesores por qué es necesario hacer este trabajo, porque si hablamos, a ver, de calidad, que es un concepto también, un concepto que habría que debatir, porque el concepto viene o ha entrado mucho a nuestras instituciones desde las políticas más neoliberales, desde las políticas más gerenciales, pero uno puede revertir el concepto y hablar de una calidad que tenga valor y que tenga sentido. Pero, ¿de qué hablábamos con unos profesores? ¿Por qué es importante reconocer la identidad, la procedencia de nuestros estudiantes que están en todas las aulas? ¿Por qué un niño, una niña o un joven que no se siente bien acogido en una institución, que se siente rechazado, que siente que tiene que ocultar su identidad, no puede aprender? Si tanto hablamos de educación y pensamos que de lo que se trata es que la escuela genere lazos sociales, lazos vinculantes, lazos de aprendizaje, es imposible que la escuela no reconozca las historias sociales y culturales de la gente que está en la escuela. Y esta es una tarea de la institución toda. No va a servir mucho estrategias innovadoras, estrategias tecnológicas, si no se parte de este reconocimiento, del respeto, y de que las niñeces y las juventudes se sientan cómodas en los lugares donde llegan. No se puede aprender, no se puede aprender si no somos respetados por la identidad, por las comunidades de las que procedemos. Esto es un mensaje muy importante, me parece, para todas las instituciones. Bueno, y por último, la importancia de hacer esos espacios donde tenemos docentes de todo el país, académicos, expertos nacionales, internacionales, y sobre todo experiencias significativas. Esa importancia y esa mirada que usted le da para que sigamos fomentando este gran diálogo nacional. Bueno, un poco lo que pasa en México también, ¿no? En nuestros países no es mucho el tiempo que empezaron a reconocer en las leyes normativamente que somos países con historias culturales mucho anterior a la llegada de los europeos a nuestras tierras, ¿verdad? Y eso ya aparece en las constituciones políticas de nuestros países. Pero esto es algo bastante reciente, digamos. Pensamos, esto sucedió en los años 90 del siglo pasado, en el inicio de este siglo. Entonces, estamos en pleno momento de empezar a traducir ese reconocimiento legal en una traducción y aplicación de narrativa histórica, ¿sí? Que dé cuenta de otros procesos en los que estamos todas y todos insertos. Y como una profesora de Colombia aquí lo dice, la profesora, la colega Elizabeth Castillo, a veces pensamos que el racismo solo opera sobre las personas que son racializadas, las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes. Pero el racismo es algo que afecta a todas y todos, ¿sí? Es una opresión estructural. Entonces, no se trata de trabajar racismo solo por las personas racializadas y luchas. Y eso es la diversidad, el trabajo que hacen. Y eso es un parte, una parte muy importante que hay que destacar. Colombia, potencia de la vida.